gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r rey goza todos son canales sub por sub al 10 mil recomiendanos suscríbete da like más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias trolleface su origen el verdadero origen de trolle face a cacol face el origen de esta famosa cara de internet tiene un origen menos siniestro de lo que se cree seguramente para estas fechas ya debemos conocer esta cara famosísima de internet trolle face antes llamado call face es un dibujo que se ha hecho famoso en foros blogs y hasta en redes sociales incluso dentro de los fenómenos de internet ronda una creepypasta sobre esta cara y que tiene un origen más oscuro y siniestro la cual contaré en forma resumida el falso origen de trolle face en esta creepypasta se maneja que el autor de tan adorable carita es henry lee lucas un pedófilo estadounidense y famoso asesino en serie a quien se le probaron al menos 11 asesinatos comenzó su carrera delictiva con su madre quien murió en 1960 la asesinó con un cuchillo de cocina se hizo popular en la sociedad estadounidense y con su historia se filmaron tres películas su habilidad para pintar al moderno trolle face es apreciada hasta nuestros días quizá no tenga nada que ver con el asesinato pero como dicen los psicólogos es una descripción de un estado de ánimo en el momento de la violencia expresada en una sonrisa de malévola astucia con el ceño fruncido esta es la pintura encontrada en el sótano donde la niña de 7 años fue violada más tarde la misma imagen apareció en su celda donde estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua bueno todo esto suena macabro pero en esta imagen te podrás dar cuenta que ese dibujo en el sótano es totalmente falso no sé quién es el autor de esta creepypasta pero seguro es alguien con tiempo de sobra el verdadero origen de troll face el 9 de mayo de 2007 a las 18 40 minutos 23 segundos un usuario anónimo del foro de 4 chan creó un tema aquí sin ningún texto y únicamente con la siguiente imagen que es una versión un poco escabrosa de mig ti mouse más conocido en español como super ratón un dibujo animado de 1980 aunque tuvo su primera aparición en 1940 como parodia de superman duró dos temporadas hasta su cancelación por bajos índices de audiencia entre otras cosas por hacer apología a la cocaína pues en un capítulo mig ti mouse aspira una flor roja que le da superpoderes el director de la cadena entendió que esto era una alusión a la pocaína aunque este personaje originalmente se llamó super mouse fue cambiado a mig ti mouse por razones de copyright esta imagen de 4 chan pasó a convertirse en meme llamándose rapero de en es decir el roedor violador win a un usuario de debiantar quien alguna vez intentó dibujar a rapero de en pero le salió lo que actualmente conocemos como trolle face es decir le salió del carajo lo uso como troll de internet en este cómic del 18 de septiembre de 2008 esto puede ser comprobado en el perfil de winny de debiantart y donde el mismo menciona el intento por dibujar a rapero de un punto esta famosa cara conocida como trolle face o call face apareció por primera vez el 19 de septiembre de 2008 haciendo honor al trolleo que surgió como una moda en los foros de 4 chan trollear es al fin y al cabo provocar intencionadamente a los usuarios o lectores creando así controversia y reacciones impredicibles especialmente por parte de usuarios que no tienen carado al troll en cuestión sus fines pueden ser aparte de divertirse interrumpir y desviar los temas de debate o conseguir que los participantes se enfaden y peleen entre sí que armas usa el troll los prehistóricos soltaban algún que otro mensaje grosero u ofensivo pero actualmente el torio se ha convertido en lo que algunos definen como un arte en el que se emplean provocaciones sutiles o mentiras difíciles de detectar para confundir a sus interlocutores la trolle face fue creada en pain por un miembro de leviantar llamado willy su creador dijo que la trolle face surgió a partir de un intento fallido de dibujar a un personaje conocido como rapper o lent otro dibujo en el que un dibujante anónimo intentó dibujar a mckay mouse con una sonrisa pícara y sin demasiado éxito recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiendalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias